Música 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 Hola, soy Pins Pins toro del mantolo Mantolo, osea soy con un con calvo y con colitilla, la gente no me entiende Bueno, y a vuestra invitada pues hemos descubierto tanto y tanto de ella, de todas las mujeres, vosotros tenéis chalete, osea mansiones de sus y no pares ni puestos por ellos son raros, mansiones Bueno, de Sara hemos no se te oye, no te se oye Ah, porque no me quieres escuchar osea, no, perdón señor Montrolo, que Jorge ya está ahí. Pistroval, Pistroval Bueno, de Sara hemos descubierto que cuando el boom inmobiliario se doy muchas casas y no pongo impuesto para ello, es mala Sara muy mala. ¿Pero quién hizo las casas? Eh, José Luis Moreno o alguien, algún rico No llegó el boom inmobiliario ¿Por qué no? ¿Por qué no? A nuestro municipio no llegó Que sí, es mejorarse Si llego hasta hueva y todo, no tengo más No, aquello es un pequeño remanso de paz Y una isla Una isla en la que no llegó el boom inmobiliario No se construyó ni una casa en los años en los años de de mayor esplendor de la burbuja Así que nada Eres mala Tú sí que eres malo, señor Montrolo Sí No me equivoco Ya vienes aquí a tocar las narices Se forra a nuestra costa Se forra Eso, vienes aquí Pero si es un buscó Alá por culo, nada más Y eso y tal Que a esa de ella descubrimos muchas cosas pero ella dice que no Claro, claro Hay que negarlo todo siempre Sí Como dijo Elvina Cuando O decir No me consta Y ya está No me consta No me consta No me consta nada Y Cospedal Mejor presenta En el ojero Señor Pristobal Una cosa Antes de que se vaya Pristobal ¿Cuándo me va a regalar un máster? En su partido Creo que lo regalan No Después descubriréis algo Vale, vale Bueno Más tarde